Chiquillos, les quiero decir algo heavy. ¿Qué pasó? Que vamos a tener que hacer esto, pero con... Ve este mal. No, espérate. ¡Hola! Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta primera temporada de Coventuras. Este es el último capítulo. Sí, y solo tenemos palabras bellas para todos ustedes. Sus comentarios nos inspiran para poder seguir mostrando mejores cosas en decoración. Como les anunciamos, en esta ocasión tenemos una invitada especial. Vamos a decorar el departamento de Michel Carvalho y van a poder ver todo el proceso. Y gracias a la ayuda de más de 30 marcas que con sus productos pudimos organizar y decorar tanto el living, el baño, el dormitorio y la terraza. Chiquillos, les tengo un nuevo proyecto. Vamos a decorar todo un departamento en estilo glam. ¡Excelente! El único pero es que para poder hacerlo tenemos que utilizar productos de 20 marcas que ya están preseleccionadas. Pero me imagino que igual vamos a poder elegir nosotros las cosas. Sí, no se preocupe. Bueno, nosotros vamos a tomar la decisión final de qué es lo que queda. Michel ya hizo todos los acuerdos y lo que nosotros hacemos es coger los muebles que nos sirvan para poder darle coherencia a todo esto y buscar que toda la decoración converse. Oye ya, veo que el departamento es bien chiquitito. Aquí tenemos un mesón que funciona en una península con dos pisitos. En el living me tinca que lo podemos distribuir con un sillón chiquitito de un metro y treinta angosto, un par de mesas de centro, unos pubs súper importantes para poder cerrar el área de conversación y un televisor junto con un buffet pequeñito. Y una fombra grande. Y una fombra grande. Que ocupe todo el espacio, lo ideal. Ya. Luego en la terraza le voy a armar dos áreas. Tenemos un área de conversación en este lado y en este lado un juego de terraza con una mesa y dos sillas. En el dormitorio me tinca poner así un papel mural que es impactante y un respaldo capitones. Al lado de los veladores yo creo que poner unos espejos grandes. Bien grandes. Sí. Y en la esquina aquí un área para poder sentarse. Me imagino que igual vamos a usar el dorado. No, en este caso vamos a usar plateado. Así que vamos a tener que traicionar a nuestros dorados. Nuestros principios, sí. Pero no importa. Bueno, vamos, se puede. Bueno, quiero decorar el departamento porque me salieron nuevos proyectos que me hizo quedar como un año más en Chile. Y siento que necesitaba tener mi hogar, mi espacio. Y no quería hacerlo yo y como que se viera así nomás, como tirado. Rellenar un espacio. Quería que fuera algo hecho por un profesional, que le diera personalidad y que combinara conmigo y mi día a día. ¡Día de montaje! Organizar más de 30 marcas y que todo llegue al mismo día no es fácil. Ah, ¿vieron que mi trabajo es difícil? A Michelle le tocó coordinar con distintos proveedores para el mismo día. Y no fue fácil. Nunca es fácil. Rodri y yo también coordiné con varias marcas. ¿Quieres enviar los diseños? Yo. Oh, la Lore. Yo también la quiero. ¡Déjame! 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 Para darle estilo glam, utilizamos una paleta de colores predominante donde usamos rosado, blanco, negro y plateado. Me gustaría que el departamento se sienta acogedor. Como que independiente que es chiquitito, igual el espacio está bien porque soy sola, pero que se sienta aquí, no sé, cuando mis amigos llegan y se sientan cómodos en casa. Y que rico de estar acá porque, no sé, se va a ver lindo, maravilloso y acogedor. Al distribuir la habitación, la cama siempre es lo primero que uno debe ver al abrir la puerta del dormitorio. Las cosas iban llegando muy de a poco, así que no nos quedó otra más que esperar. ¿Qué cosas faltan? En esa lateral. Los dos pucos. Había que conseguirle con urgencia un trabajo a la cara. Si no, todos moríamos. Así que era tiempo de que la cara nos enseñara su habilidad como la mejor planchadora del equipo. A mí me encanta planchar. Me encanta. Pero la verdad es que algo que con música el tiempo pasa volando. La cama es hermosa, pero pesada y ni les cuento. Con la Lore instalamos unos cuadros vivos en la terraza. La idea era hacer un muro de galería con plantas. Y la verdad quedaron demasiado lindos. Solo cerco, stripped Drops Somos cerco, Gollones. Que se me leven. Que quedó súper bien. Aiii, Gollot, lo estoy haciendo yo. Si quieres tener plantas pero no son tu amiga,айн. Entonces la suculenta son muy fáciles. Simplemente tiendes que rociarlas una vez a la semana con un poco de agua y listo. Y como nos queremos tanto en el vlog Con la caro decidimos instalar unos cuadros Bien juntitos Pero no piensen mal No No importa, no importa Lo importante es que está derecho Novela romántica total Lo bueno es que quedó perfecto Completamente nielado como corresponde Claro Tú me quieres Cuando instalamos la lámpara Jamás pensé que mi vida iba a estar en riesgo Murió decorando el departamento de Michelle Carvalho Ese habría sido el titular de la puerta Salió Solo venían desconectados los cables de la lámpara Por eso hacía corte cuando dábamos la luz Algo le pone mucho color Pero si explotó y salió humo Les juro que yo vi toda mi vida pasar frente a mí Que no estaban unidos los cables Decoración de Michelle Carvalho ¡Cumplido! Este fue un proceso inédito para nosotros Y fue heavy hacer este trabajo con la ayuda de Michelle Y más de 30 marcas que colaboraron Pero la verdad es que el departamento quedó hermoso y precioso Adelante, bienvenida a tu departamento nuevo ¿Qué te parece? 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 A favor, mira tu dormitorio A ver... ¡Ahhh! Parece un hotel No lo sé... Quedó mejor de lo que pensaba Como tenía tantas cajas, tantas cosas Como que en mi mente no lograba imaginarlo así de lindo Pero... Parece un hotel Sí, la cama es exquisita, mira, es súper alta. Las sábanas, las amamos. Que yo cuando me paseaba por afuera del amor, yo vi como que era una cama así, que era una cama así. Tú me dijiste que era una cama así, alta, rica, blandita. Eso. Eso es. No puedo creer. La terraza. La terraza. La terraza. Recuerda, yo primero cuando me mostraste, yo, la terraza. Sí, al principio. Desde el principio, vi la terraza y era como un sueño, Pinterest, me imagino estar ahí, ni tomo té, pero voy a tomar el té solo para estar ahí. Aparte que tienes como esa pileta, suena como que estuvieses como en el agua, el mar, o sea, ¿cierto? Y las lucecitas de noche serían preciosas, y ahí me imagino compartiendo con mis amigos, estar ahí con las patas para arriba, pero la terraza, la habitación, así, imagínate, toda la gente que me sigue hace dos meses que estoy aquí peleando, durmiendo ahí en el suelo, y verlo así montado, es como tu hogar, es como llegar y sentirse en casa. Claro. Es complicado lidarse con 40 tiendas, hablar con cada una, organizar cada una, si una retrasa, falla todas, pero, pucha, que igual que te digan que sí, que tengan 40 independientes de los inconvenientes que hay, es lindo que igual te apoyen. La habitación, ¿qué vas a enseñar? La habitación no quiero, no sé, que nadie se sienta en la cama. Ya dejo avisar a mis amigos, no se sienten en la cama. Te vas a tener que enseñar cómo estirarla, porque hay que igual. A comprar esas ropas de doctores que se visten así. Con la cama no, con la cama no. Y si un día tengo novio, hay que elegir al dedo para que se acuesten y se acueste. Esa cama vale mucho. Muy probable. Ya, Michelle, qué bueno que te haya gustado. Me alegra mucho. Muchas gracias. Muchas gracias también por confiar en nosotros y obviamente que disfrutes tu casa. Y de esta forma cerramos nuestro último capítulo de la primera temporada de las DECO Aventuras. Fue un verano maravilloso junto a ustedes. Así que ahora, nosotros queremos su apoyo para continuar con esto. Queremos que más gente lo vea, que más visibilidades tengamos. Para ello, es vital que ustedes compartan, compartan para que más gente lo vea. Y que nos sigan, díganle a sus amigos a todos, por favor. Así es. Así que eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todo. Gracias Ale. Y también David, Lorena, Karol, que se portaron muy espectaculares. Bueno, y siguen en el blog. Siempre hay nuevas novedades. Nos vemos. Tanto del comedor, living, dormitorio, baño y terraza. Así que los invitamos a revisar. Y no hay comedor. Y no hay comedor. ¿Quién dice comedor ahí? No dice comedor. No le dice comedor. Tú está inventando. No hay comedor. Tanto del comedor, por favor. ¿Por qué? No sé por qué piensan en comedor. Así como que tengo la palabra comedor ahí. Recuerda la casa. No hay comedor. No hay comedor. Podríamos hacer como que apare... No, no sé si alcanzamos a hacer como que apare... No a uno hay unancy. No hagas un proyecto. Hay un año. Más merci, tío. Gracias.